Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tiene un ser superior Los pastores advierten un don especial Que viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se espalde por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Y entonces prepara su furia La noticia se espalde por todo el lugar Sabían que algún día el mundo iba a estallar Que culminaría en una destrucción total Su espada sagrada brisó una vez más Después de dar su vida por mí La noticia se espalde por todo el lugar Estoy grabando cámara Se cagó el videoclip Se choqué Se cagó el videoclip Se cagó el videoclip